Manos quillados con Ariel Santana en el radio show Esto no es radio Él, pues ese día dijo que los integrantes del programa de Esto no es radio Están en la mira internacional tras ser acusado de racista y xenófobo Por comentarios sobre el grupo Zucoreano BTS Los fans del K-pop desde Corea y Latinoamérica han publicado varios cortes del espacio radial Propiedad de Santiago Matías Salofo Que hicieron tendencia al hashtag Esto no es radio xenofóbico Stop Asian hate xenofobia es not humor En clip Ariel Santana dijo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes Y describió un grupo como la versión china de los Backstreet Boys A este comentario la comunicadora Johnny Estrella quien dijo Añadió que los artistas coreanos acudían a cirugía Mientras que Pedro Casar dijo que los jóvenes escuchaban esta canción Sin entender lo que decían sus ídolos Bueno Estos comentarios han desatado el descontento de los fanáticos Quienes se han pronunciado en las redes sociales Y el tema ha acaparado titulares en presa internacional Los ARMY como son llamados Los seguidores del grupo musical Iniciaron una campaña para exigir que los integrantes del programa Se disculpen con BTS Y sus fans Esto ocurre cuando Recientemente en Colombia Desde la radio emisora La Mega de Colombia Un grupo de locutores Lanzaron comentarios homofóbicos Contra BTS BTS Es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 Y que debutó en 2013 Está compuesto por 7 integrantes Quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico Es la banda con mayores ventas en la historia de Corea del Sur Y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo Incluyendo 6 American Music Awards 9 Billboard Music Awards Y nominaciones en los premios Grammy Premios Venga, ahí podemos escuchar el comentario de Ariel Santana y de Johnny Que es lo que ha hecho polémica Pues desde allá las fanáticas del K-pop Diciendo que Lo dicen que es xenofóbico Por eso, por decir de más Sobre sus hijos ¿Tú conoces ese grupo? Sí Hay quien Y ahora contiste a quien no conoce todo el mundo Y lo han invitado a los premios latinos también Una canción Si buscamos una canción De BTS De BTS Que se llama Que escucha a la vez Se llama que no pop El género musical K-pop K-pop Korean pop Es el género Entonces Estos muchachos Los BTS Señores Ustedes vengan aventuras Que cuando llena cualquier sitio Cada vez que La fiebre La fiebre Sí Muchachos Aquí la muchachos se vistan igual que ellos Y todo Que se visten Se visten Aquí Así como el fanático De Britney Spears Tú sabes De los Backstreet Boys Nosotros Que nacimos de los 90 Vivimos etapa De los Backstreet Boys De los Mira De los Backstreet Boys De los N-Sync O sea De Britney Yo sí De los N-Sync Dejad Para A bailarín Yo De los Backstreet Boys Era un peligroso Los niños raros Como usted Le gustaban así Estar cerca De los amiguitos Cuidado Mira Esos Esos grupos Esos fanáticos En ese tiempo Los 90 Los 2000 Esos los mismitos Con los BTS Y es verdad Que ellos se operan Es verdad Que ellos se operan En la cara Ellos se ponen Cinta adhesiva En la cara Para tener la cara Así Maquillaje Maquillaje Más chiquita O Estas Pero Poco Un video Entonces Porque Están acabando A la gente De estos No radios Y están diciendo Una realidad Esos fan Fuerte Porque Esto no puede Decirle A un coreano Que es chino Ay Ay O dile coreano A ver Bueno Pero Vamos a Poder Disculpe Un dominicano De eso Para el dominicano El colectivo El que es asiático El chino Si tú eres Si tú eres China Y torala Tú puedes ser Dominicano Y si tú eres Chinahista Y chino Pero Pero yo no le No les gusta Que esa canción No sea en comercial Señores En los mismos Premios Que de todo El titular No quieren ir Y que Bueno No se Ya la Se ha llegado Pero Rochi El lápiz Estos Urbano De aquí Esos premios Que Camila Dijo Esos muchachos Hayan ganado premios Y entonces Y aquí lo ven Hablando De eso Entonces Y a Jotin Viver No está de nada Oye Pero Jotin Viver Ay muchachos Mira Con Jotin Viver Aquí Yo creo que jamás Ha habido una comunidad De fan Tan grande Y tan entregada A su actista Que lo De Jotin Viver Que lo digo yo Que viví La etapa Y la etapa En sing Y la etapa Prim O sea De Jotin Viver Una otra Primera Y si Lo que pasa Que no suena Pero De Jotin Viver Ya me hice Jotin Viver En ese tiempo No pero Como va a ser Toda la de cero Toda Cantaba una Cantaba No yo no se canta 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 Barbie 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 Pero que yo no se canta Pero que yo no se canta Pero que yo no se canta Yo soy fanático Nunca me falte Que sin tu amor No soy nadie Es el chicho Ya yo pagué No le de un Gran cosa Chicho Gran cosa Chicho Gran cosa Chicho El cementerio La guayaba La guayaba No puede ser que yo me se Sepo una canción Y tú no De Jotin Viver Y yo no De Jotin Viver Baby 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 Oh Mira hay una Ya ya Ok Ok Hay una Que se llama Mis ocho Mis ocho En español Es muérdago Sabes que en Estados Unidos Se utiliza que debajo del muérdago Se pueden dar un beso En navidad Navidad ¿Qué? Muérdago Es un tipo de planta Que si tú te pones debajo de ella Te puede dar un beso La planta te puede dar un beso No La persona La persona con la que tú estás Ajá Si tú estás debajo de eso Te puede dar un beso ¿Cómo dice la canción? Ay yo no sé Ay Dios No no La canción dice It's the most beautiful time in the year Like the streets when so much tears I saw way more than I once I know And I'll be and the men son Ya Envíame eso Eh Hacemos un poco Si yo puedo ver De Macoripo Si quiero un fit Yo soy fanático de mucha gente Yo soy universal De quien La isla bonita La isla bonita Y así como hay fans Señores Con el mundo urbano No hay Yo soy Ana Gabriel Señores Con el mundo urbano No hay diferencia Porque señores Cuenta gente Cuenta Jesús me dijo Que me diera Que al enemigo Me tiende la cadera Otra 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 Soy fanático Otra otra La travesía Por ejemplo Pachate en Foucault Quiero Machata en Foucault Cayeron Pachate en Foucault Vamos a ver Ahora ¿Este fanático de quien? Yo ¿Eh? No yo no voy a cantar No 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 podíamos Que este fanático No Lo mío es Música Rock Tú sabes Por allá Linkin Park Por allá Linkin Park Cántame Linkin Park And that's all One And that's all One And that's all One 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 ¡Gracias por ver!